Lamento haber llegado a esto, pero no tenía elección. Desearía que hubiera algo más que pudiera hacer, pero debo encontrar la forma de mandarte a casa justo ahora. Solo apresúrate y termina lo que viniste a hacer. Ya no quiero estar más aquí. Lo siento tanto. Bien ahora. Vaya dilema en el que te metiste tú solo. Ahora puedes ver por qué una simple reunión con tu pequeña Dashi es una estúpida idea. Discord. ¿Por qué estás aquí? A terminar nuestro trato por supuesto. ¿No crees que le diría a Celestia que te iba a ayudar al llevar de vuelta a Dashi a casa contigo? ¿O sí? Ja ja ja. Esa era mi parte del trato. ¿Qué ganarías con eso? Con Dashi afuera. El elemento de la lealtad sería inútil. El resto de los elementos de la armonía no tendrían poder suficiente para detenerme. No. Nunca traicionaría a mis amigas. Tualati. Ella intentó ayudarme. Y las demás también. El único Bonnie que estaba en contra de todo. Era Celestia. Ella siempre intercibe. Incluso si me llevara de Dashi conmigo. Ella vendría y se la volvería a llevar. Ella solo continuará alejando a Dashi una y otra vez. Exacto. Aquí es donde añado algo al trato. Te daré algo de mi poder. Con él, te puedes liberar y tomar a Dashi de vuelta a donde pertenece. Contigo. Todo lo que debes hacer es... Destruir a la princesa. Destruir a la princesa. Nada me daría más placer. Me pregunto si Rambod podrá perdonarme alguna vez. Claro que lo hará. Tan pronto como lo borres la memoria, volverá a ser tan buena como una cena. No lo entienden, ¿verdad? No le voy a borrar su memoria. No le voy a borrar su memoria. Simplemente no lo puedo hacer, protolite. Eso sería ir contra los deseos de la princesa. Eres la última poni de la que esperaría algo así. Pero, ¿qué hay de lo que quiere Rainbow? Oh, la princesa me signó a estudiar la amistad. ¿Qué clase de amigas sería si tengo que esconder este terrible secreto de ella? Mereces saber la verdad. Tienes razón, Tolite. Dashi debe saber acerca de su padre. ¡Oh, mi pobrecita Rainbow! Ella está en algún lugar, sola y asustada. Vamos chicas. Debemos dar un giro a las cosas. La princesa seguro entenderá si le explicaros. Debemos encontrar a Rainbow. Entonces iremos a hablar con la princesa. Quizás fui muy dura con él. Pero mis pequeños poni son primero. Esta es la segunda vez que tomas algo precioso de mí. Eres realmente patética. Sabes. Yo verdaderamente te admiraba. Tú. ¿Cómo escapaste? El solo estar cerca de ti. Puedo sentir mi odio crecer. Puedes ver esto. Esta es la misma nota que Dashi Erejo antes de que tú la apartarás de mí. No. Discord debe estar planeando corromper la mente de Rainbow Dash. ¿Acaso su plan es romper la conexión de los elementos? Rainbow Dash. ¿A ti qué te importa? Tú solo buscas protegerte. Cuando le muestre a Rainbow Dash la nota, ella recordará, entonces vendrá conmigo. Pero primero. Te voy a hacer pagar. ¿Qué es esto? No importa que llames a tus guardias. Ellos no podrán detenerme ahora que tengo los poderes de Discord. Rainbow Dash. ¿Dashi? ¿Dónde está Rambo? Mis pequeños ponis. Están ahí. Quiero hablar con ustedes. Esto está encendido. Ah, ahí están. ¿O no, Discord? No sé si lo han notado, pero hay un olor a desarmonía en el aire. Y no soy yo. Y para ser honesto. Ese humano me está haciendo ver mal. Porque debemos escucharte Discord. No puedes engañarnos de nuevo. No quiero alarmar a nadie, pero justo ahora el humano está atacando a la princesa Celestia. Por supuesto. No me crean a mí. Escúchenlo de su leal Rainbow Dash. Es verdad. Debemos detenerlo. Ahí lo tienen. Ahora. Debemos marchar al castillo de Canterlot. Porque tenemos en claro lo que debemos hacer, matar al humano. No. Todos. No lo escuchen. Él está tratando de engañarnos. ¿Qué estás haciendo aquí? Traidora. Ella no debe querer que salvemos a nuestra princesa. Debe ser castigada. ¿Qué? No. Ella es amiga y aliada del humano. Por lo tanto ella es el enemigo. Encierrenla a ella y sus amigas, no son de confiar. Quizás traten de advertirle al humano. Discord. Tú. Quítenme los cascos de encima. Arrójenla al granero. No. Espere. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Ustedes. Rufianes. Déjenos salir de aquí. Ahora ponis. Al castillo. Destruiremos a ese despreciable humano. Vamos. Si vamos por él. Maten al humano. Al castillo. Salvaremos a la princesa celestia. Y derrotaremos al humano. Ajaja. Música para mis oídos. Jajaja. Me adelantaré y salvaré a nuestra princesa. Déjenmelo a mí. Perfecto. Me uniré a Rainbow Dash en su plan de rescate. Recuerde. El humano es el enemigo. Derpy. Sabemos que estás ahí afuera. Debemos detener a Discord. ¿Qué? ¿Lo que puedo hacer? ¿Qué? Derpy. Genial. Simplemente genial. El único pony que no es afectada por el hechizo de Discord y tenía que ser Derpy. No es genial. Tal vez solo deberías rendirte Twilight. Lo hemos intentado todo Twilight. No. No me voy a rendir. No solo la princesa está en peligro. También lo está Rainbow Dash y su pack. Discord debe estar intentando corromper permanentemente a Rainbow para romper la conexión con los elementos. Debemos lograr salir de aquí. ¿Qué? Em, Twilight. Si puedo hacer una sugerencia. Ahora no Fluttersy. Estoy tratando de pensar en alguna forma de salir de aquí. Twilight. ¿Por qué no solo usas tu magia de teletransportación? Fluttersy, no me oíste. Estoy tratando de... De verdad, ¿por qué no pensé en eso? ¡Eh! No puedes hacer eso. Fluttersy, no es un Muffin lo que está detrás de ti. Muffin. 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 Vamos chicas. Debemos detener a la turba de ponis antes de que alcancen el castillo. Fluttersy, no es un Muffin. Ja ja ja. Bien. Ahora mátala. Bueno. Miren quién es. Nadie ataca a mi princesa y se sale con la suya. Bien, me ahorraste el problema de buscarte Cuando destruya a tu preciosa princesa Tú vendrás conmigo Sobre mi cadáver Has hecho tu elección Sobre mi cadáver Oh esto es hermoso El caos es lo mejor Duajajaja ¿Qué es eso? Ajá, estos deben ser los planes de este rarito Démosle un vistazo Fata Por 15 años Te has encargado de mí Ahí estás, ¿cómo escapaste? Fuera de camino Hora de festejar Habrá nada ¿Qué? Deja a área ¿Dónde estás poniendo los cascos? Sí Todo fue fácil Vamos chicas al castillo Debemos tomar los elementos Establecer a Dacia y derrotar a Discord de una vez por todas Tu pequeña hija Tu pequeña hija siempre Tú, tu pequeña Dacia por siempre Jejeje, papi ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Dacia y jajaja? Te amo, papi Papi Estás aquí Realmente estás aquí Tu tiempo se acabó, Celestia No, papi Detente Así que Finalmente me recuerdas Este no eres tú Discord te está controlando Oh, papi Tienes que despertar Mira lo que está sucediendo Ya no soy tu papi Es justo como tu preciosa princesa dijo No debemos estar juntos Papi Tú ¿Recuerdas cuando me enteré de quién era en verdad? Y cuando nos encontramos el uno al otro en ese viejo árbol Entonces tú me dijiste estas palabras Pensé que nunca las olvidarías Papi Tú me dijiste que me amabas y que siempre lo harías Vamos Sé que estás ahí Tú sabes quién soy Mírame, papi Soy yo La poni por la que hiciste todo el viaje hasta aquí Solo para verla Tu pequeña Dacia está justo aquí Lo recuerdo Dacia, de verdad eres tú Humano No creas ni por un segundo que simplemente dejarás nuestro trato Te entregue Dacia Ahora destruye a la princesa Vete al cuerno ¿Qué? Esto termina ahora Discord Bien entonces Hora del plan B Papi Patético Ni siquiera vas a intentar pelear Sabes Iba a usar mi turba de ponis para destruirte Pero creo que me tomaré el placer de hacerlo yo mismo Malditos humanos Todos son iguales Abrumados por esa despreciable fuerza que llaman amor Papi Rainbow Atrápalo Atrápalo Usa tu elemento Debemos hacernos cargo de Discord ahora Lo tengo Es muy tarde Es muy tarde Twilight Sparkle Guajajaja Te voy a dar una lección por jalar mi barba Se acabó Discord ¿Qué? ¿O no? Y ya Papi Tassie Papá Eres asombroso Finalmente Estamos juntos de nuevo ¿Y tus últimas oraciones? Papi Cuidado Tassie Morro A Un 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 Rambo. Dacie, aquí estoy. Dacie. Oh, hola papa. Dacie. Te, te eché mucho de menos. No has ido por tanto tiempo aquí. Pero, también te extrañe. Papi, lo, lo siento por pegarte en la cabeza. No quería hacerlo. Dacie, Ann. Yo lamento cuando te arroje por la ventana, y, y. Oh Dacie, lo siento tanto. Papi. Te amo. No Dacie. No te atrevas a renunciar. Por favor papa. Necesito que lo digas. Una última vez. Te amo. Con todo mi corazón. Tú siempre serás mi pequeña Dacie. Ves, no fue tan difícil. Verdad. No, Dacie, por favor. No me dejes. No te perderé de nuevo. Dacie. 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 Ahora entiendes el por qué tome medidas desesperadas para separarlos. No es tu culpa. No es tu culpa. Discord sabía que, podía manipularte a ti y a Rainbow Dash. La elegí en primer lugar para protegerla de su destino. Sabía que si sus recuerdos permanecían, ella intentaría encontrar la forma de volver contigo. Pero ahora lo sé. Estaba mal. Pero como tú, Alay, dijo. Su amor por ti era invencible, incluso para mis poderes. La forma en que se sacrificó por ti me muestra el cuánto significabas para ella. Eso era todo lo que queríamos, Celestia. Nuestros recuerdos juntos son hermosos. Vine aquí a tratar de arreglar eso. Lo lamento. Sacrificio. Princesa. Aún podemos salvarla. Puedo enmendar mis errores. Si hago un acto de sacrificio. Los alicornios pueden cumplir cualquier deseo. Como ya sabemos que me regresará a casa. ¿Hay alguna oportunidad de que mi deseo le devuelva sus recuerdos? Bueno, dado el trágico curso que siguió el hechizo de memoria. Supondo que lo permitiré. Me has sorprendido. ¿Cómo fue que encontraste información del hechizo de sacrificio? Cuando te fuiste. Hice un poco de investigación con una querida amiga mía. Gracias. Por todo Twilight. Te has convertido en una de mis ponis favoritas. No hay problema. Siempre serás mi amigo en el fondo de mi corazón. Estás haciendo lo correcto. Estoy segura que tienes muchas cosas importantes que hacer en tu vida. Y Rain, M, Dacia, y yo te doy mi palabra de que siempre cuidaré de ella. No esconderemos la verdad nunca más a Rainbow Dash. Tú eres una de las cosas más importantes que le ha sucedido. Así que puedes estar tranquilo ya que estarás en su corazón. Ahora, es momento de pedir tu deseo. Celestial. Doy todo lo que puedo dar y es todo lo que siempre quise. Dejaré ecuestría. Y a mi pequeña Dacia bajo tu cuidado, a cambio. Por favor, devuélvele la vida, para que ella pueda crecer y convertirse en una asombrosa Pondi. Te pido que le des una segunda oportunidad de vida. Para tal humilde petición. Le devolveré sus recuerdos. Y para ti bueno. Tal vez te dé también un lindo y pequeño regalo. ¿Qué pasó? Dacia. Vas a estar bien. Papi. Tú me salvaste. Por supuesto que lo hice. Ahora ven aquí y dame un largo abrazo. Gracias. Estoy muy contenta. Ahora podemos estar juntos de nuevo. Tenemos muchas cosas de que hablar. Dacia. Es. Es hora de dejarte. Es momento de dejarte ir y que hagas cosas asombrosas. Tienes que entrar en los Wonderbolts, ¿recuerdas? Y, voy a ser tu apoyo en cada paso que des. Papi. ¿A dónde vas? Debo irme ahora. Pero quién sabe, tal vez un día, nos volvamos a ver. Pero no quiero que te preocupes, crece y vuélvete una asombrosa yegua. ¿Podrás hacer eso por mí? Sí, sí lo haré, y voy a hacer que estés orgullosa de mí. Porque, eso es lo que las hijas hacen. Dacia. Ya soy el hombre más orgulloso del mundo por quien eres. De lo contrario, tú a la y te regañará, ¿ok? Papi. Es, espera. Adiós, amigo. No voy a dejar que te vayas sin decirte adiós. Papi. Nunca te olvidaré. Te amo. También te amo. Mi pequeña Arasie. Adiós. Nos veremos luego. Papi. Ey, perezoso. Levántate de una vez. ¿Qué? Creo que no recibiste mi mensaje. Ey. Siento haberte gritado. Es una caricatura creo. Oh. Y mira ese del que hablas. Ese con esa cara. Discord creo. Me quedé muda al verlo. Esto no puede estar bien. He sido enviado a donde todo empezó. Es este el regalo de Celestia. Ella debe haberme enviado a través del tiempo. Así puedo tener oportunidad de ponerme al día de todo lo que me perdí aquí. Oh, diablos, no. No me digas que volviste a soñar con Pony. Eres tan rarito. A mí te amo. ¿Qué? Yo, yo también te amo. Robert. Así un viaje lleno de problemas, pero ahora finalmente puedo cerrar ese capítulo. Discord me encontró por mi deseo egoísta de estar con Dacia. Puse a Equestria en riesgo. Pero todo estará bien ahora. Dacia está creciendo día a día. Y yo finalmente tengo un lugar permanente en su corazón. Wow, wow, espera. Ella lo llamó desgracia rosada de la moda. ¿Quién diablos recuerda esa clase de cosa en un sueño? Lo sentí muy real. Eres todo un brownie. Lo siguiente de tu sueño es que Rainbow Dash es tu hija perdida o algo así. Sí, que sería todo un sueño. Me siento diez veces mejor después de haber visto a Dacia de nuevo. La voy a extrañar tanto. Pero al menos. Dacia conoce la verdad. Y ahora sé que siempre me recordará. Todo es como debió ser. Mi hija está creciendo. Y ella lo está haciendo bien. Y yo. Yo estoy feliz. Papá, aún me quieres. Yo nunca te olvidaré. Te quiero mucho. Bueno, mamá, papá. Creo que finalmente cumplí con sus deseos. Finalmente soy feliz. Claro, soy feliz. No, mamá. 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 No, hago 이 link. platforms y Study. No, mamá.